la respuesta a la pregunta de cuándo es necesario utilizar un deshumidificador de aire podría parecer evidente obvia clara es decir es normal que sea necesario utilizar un deshumidificador de aire en el momento en que hay un problema de humedad dentro de un ambiente específico pero cómo podemos determinar realmente si ese ambiente tiene un problema de humedad bueno hay factores prácticos que nos permiten entender de inmediato que es necesario utilizar el deshumidificador de aire la primera condición es que podamos observar en los cristales de las ventanas un empañamiento o incluso un goteo desde el interior en los cristales esto ocurre porque el aire del ambiente es muy húmedo y cargado de humedad y en el momento en que choca con el vidrio frío se condensa por lo tanto se crean estas gotitas la segunda condición es revisar la presencia de mojo en las paredes puede presentarse en forma de color negro por lo tanto un moho de color negro o eventualmente podemos observar una fisura en las paredes se crea una forma de harina en la superficie de la pared también podemos notar dentro de un ambiente un aire con un olor particularmente estancado o esto sucede muy a menudo en los sótanos en los semisótanos donde la presencia de humedad es muy elevada o podríamos notar que las prendas que guardamos en el armario o que eventualmente hemos colgado en un perchero están particularmente frías y por lo tanto también ligeramente húmedas al tacto todos estos elementos nos hacen entender que en ese ambiente es necesario utilizar un deshumidificador de aire además de estos elementos de carácter práctico para determinar con precisión si es necesario utilizar un deshumidificador de aire también porque en determinados ambientes en ciertas circunstancias no se presentan estas condiciones sino que se manifiesta una sensación de malestar físico por lo que no se vive bien en ese ambiente en este caso es importante utilizar un higrómetro o sería mejor utilizar un termo higrómetro que es un dispositivo electrónico como este en el cual se puede observar tanto la temperatura que hay dentro del ambiente como al mismo tiempo el porcentaje de humedad relativa presente en el higrómetro en algunos de estos es posible que haya también caritas que nos permiten establecer el momento en que en ese ambiente hay una condición óptima por lo que tendremos una carita sonriente y otras circunstancias en las que no hay la condición óptima por lo que esa carita ya no sonríe una vez que hemos determinado gracias al higrómetro la temperatura y el porcentaje de humedad relativa que está presente en el ambiente debemos establecer si ese porcentaje de humedad relativa es el problema de la falta de habitabilidad de ese ambiente o si por el contrario podría ser también la temperatura por esto podemos utilizar una tabla de confort que nos permite cruzar los datos de la temperatura y el porcentaje de humedad para luego identificar una casilla dentro de la cual podemos establecer si es una zona de confort para el bienestar de quienes viven en ese ambiente o si es una condición de no confort una condición incómoda ligeramente incómoda o si es una condición totalmente desfavorable totalmente fuera de límite para el bienestar físico en ese ambiente una vez que hemos determinado y establecido que es el momento de comprar un deshumidificador de aire les invito a seguir la guía que explica las diferencias entre los varios modelos de deshumidificadores que están actualmente en el mercado así como las diferentes tecnologías que pueden hacer una gran diferencia en su uso finalmente les animo a seguir el vídeo que encontrarán en la pestaña que se refiere a un factor fundamental que no debe ser pasado por alto en la fase de compra y en la elección de un deshumidificador de aire